La responsabilidad es el acompañamiento a las cooperativas, más a la cooperativa de Comodoro Rivadavia. Como lo vengo diciendo desde hace un tiempo, los problemas se solucionan sabiendo cuál es la responsabilidad que le cabe a cada uno, tanto sea Nación, Provincia, Municipalidad, Cooperativa. Hoy podemos decir con orgullo que podemos sentarnos en una mesa e incluso tener una comisión interprovincial con la provincia de Santa Cruz para poder realmente solucionar este problema del agua que hace muchísimas décadas venimos atravesando. Me parece que los comodoreses, la provincia, se merece justamente este trabajo en conjunto y solidario para poder solucionar un tema que, como lo vengo diciendo, basta de echarse culpa. Acá tenemos que hablar con sinceridad, sin hipocresía, hay que solucionar los problemas desde raíz. Y hoy estamos sentándonos justamente a conversar y a dar una solución. Como lo vengo hablando con Gabriel Charián, la provincia tiene una deuda con la Sociedad Cooperativa Popular. Tiene una deuda, la reconozco, vamos a trabajar para ver cómo la vamos a saldar, pero también vamos a ayudar a la cooperativa justamente a solventar los gastos que tiene. Gastos, por ejemplo, de energía que le llevan un 25% de su presupuesto justamente en la provisión de esa energía. Como asumí el compromiso en forma personal con el señor presidente y por la deuda histórica que tiene la provincia para con esta Sociedad Cooperativa, le digo y lo ratifico acá ante todos ustedes que vamos a estar acompañándolo en el mantenimiento del acueducto. Gracias por todo lo que ha pasado a lo largo de 85 años. Hemos visto en las imágenes, ¿no? Como dije, qué más agregada son las imágenes que hemos visto. Por sobre todo, siempre ver imágenes de las primeras imágenes de la creación, ¿no? Es emotivo y más emotivo es cuando uno ve el esfuerzo, y por ahí mucha gente no ha visto el esfuerzo que realiza la cooperativa. tan criticada, pero sí es cierto que los problemas que pueda llegar a tener la cooperativa es una cuestión de nosotros los funcionarios de todos los estados, tanto principales, provinciales, nacionales, y ellos sinceramente le ponen el alma con los valores del cooperativismo, como lo dije, los valores del cooperativismo, como el bien común, la ayuda mutua, ¿sí? Resumido en algo tan sencillo que es lo que estamos nosotros bregando y apuntando que es, entre todo, todo es más fácil, ¿no? Ahí se resume el trabajo de la cooperativa. ¿Cómo será ese acompañamiento en concreto para poder llevar adelante la reestructuración del acuerdo con la cooperativa y la operación del acueducto? Lo venimos hablando con el señor presidente, como yo le dije, y lo he dicho, reiteradas oportunidades, es que uno siempre habla con la sinceridad y sabe cuáles son sus deudas como Estado provincial y del esfuerzo que está haciendo la cooperativa y que hace la cooperativa por mantener un acueducto, que como se lo he dicho a distintos vecinos, no hay un problema de hace un año, dos años, o un mes, dos meses. Es un problema que viene casi en muchísimas décadas y siempre lo mismo, siempre decimos lo vamos a solucionar, lo vamos a solucionar, que se va a solucionar, y hoy estamos padeciendo justamente falta... ¿Activizar el aporte de provincia en el tema eléctrico? Estamos viendo justamente de aportar, de hacernos cargo la provincia de los gastos que tenga de energía, de consumo de energía del acueducto. Con camisa. Con camisa. Va a ser un acto emotivo, son 85 años de historia al lado de la comunidad y junto con la comunidad, pero también queríamos destacar estos 85 años cuál fue la esencia de la formación del movimiento cooperativo y que han pasado 85 años y que el trabajador cooperativo tiene intento eso que se ha hecho hace tantos años. Y lo demostramos en un video que hemos mostrado a toda la comunidad de cuál fue el trabajo que hizo nuestra institución y los trabajadores en la catástrofe. Y creo que quedó demostrado que esa esencia todavía está... mantiene la llama viva. Por el otro lado, hemos tenido varias charlas con el gobernador, con los ministros, respecto obviamente al problema del acueducto, la falta de agua en la ciudad y la deuda que mantiene la provincia con la cooperativa. Bueno, lentamente hemos llegado a un entendimiento, la provincia ha reconocido y en los próximos días nos vamos a sentar a elaborar junto con el gobierno un plan de pago, veremos la manera que el Estado provincial va a poder hacerse cargo de esa deuda. ¿Y lo que hace la colaboración por parte de la provincia para el funcionamiento de la cooperativa, en lo que hace energía, ¿qué se está hablando? No, lo que dijo el gobernador es lo que venimos planteando, que es la ley del convenio de concesión donde la energía del acueducto, en el transporte de agua, todos los motores eléctricos del acueducto, vamos a pasarlos a nombre de la provincia. Entonces, ese costo que ya está en la ley no lo va a tener más la cooperativa, pero lo importante de esto es que es el 25% de la estructura de costos del transporte de agua. Lo que quiere decir que van a ser, va a ser menos costos que vamos a trasladarle a los vecinos.